Ok, así es Ok, así es Bien, 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 bien Vamos a ver por acá por el clan Me cagan este tipo de weyes Me choca que pongan este Publicidad Y vengan a hacer spam Hay manera de que lo pueda expulsar Bueno, es que fíjate que Aquí en Gole, Gole se llama Ah no, ya salió Nada más se metió y se salió Me choca que hagan eso, compadre En serio, que ganarán Me pregunto si alguien Obtendrá Este, algo, ¿no? Uno de 49 Vamos a saludar a todos Saludos a todos Pidan cartas Pues bueno, pidan Que sí, que pidan cartas Vamos a ver Yo voy a seguir pidiendo Pediendo Ya voy a decir Pidiendo Aquí mis cartitas Vamos a ver de este lado Mi baraja Nivel Ya puedo mejorarla No, me falta un poquito de dinero Ahora Dirán, ¿por qué no gasto gemas? La verdad es que las gemas Las quiero usar para lo que es Quiero juntar 2500 gemas Y dirán De hecho Mi tira es la siguiente, compadres Juntar 2500 gemas Y tal vez En ese momento que junte 2500 Unos 50 capítulos más O algo así por el estilo Y darle final a la serie de Clash Royale Porque es un vicio La verdad es que este juego Como decía Hay un compadre por el clan Es un vicio enorme Te la pasas Juegue y juegue Y quieres seguir jugando Y jugando Y jugando Y jugando Y no te quieres detener Y quieres continuar Y por más que quieras No, no, no No te paras, compadre O sea, literal No te detienes Algo te dice que Que tienes que seguir Que tienes que seguir Y seguir Y seguir Y seguir Entonces, literal Es algo interesante Pero al mismo tiempo Muy adictivo Y pues bueno También es cierto Que hay más series Que quiero traer al canal Más juegos de Android Entonces pues Claro A lo mejor es muy pronto Para pensar en un final Pero pues de que tiene que llegar Tiene que llegar Compadre social El final de Clash Royale En algún momento Se presentará Bien Ahí tomamos un poquito La delantera Vamos a ver Vamos a ver Espera, espera Que si se puede No, espérame Espérame, espérame Que aquí este valedor Me va a empezar a matar A mis enanitos Pero aquí va mi mosquetera Bien, 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 bien Mi mosquetera tan hermosa Mira, bien chula Haciendo lo que pueda Haciendo lo que puede Vamos a poner otro de acá Me los están masacrando Los arqueros Bien Tranquilo, tranquilo Este compadre ¿Ahorita qué hay? Contra eso Mi ejército de esqueletitos La verdad Cómo me gusta Usar mis esqueletitos Una carta Que no puedo subir más Aquí Vamos a meterle algo De presión Aquí a esta valedora Espera Que viene Viene por acá Bien, 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 bien Un gigante Ahí para tomar un poquito De la delantera Sobre todo que Él es el que va ahorita A absorber el impacto Los atachingas No contaba con eso No contaba con eso Valkiria Pues bueno Mucho o poco Valkirita Tú puedes, tú puedes Protégeme A mis queridísimos soldaditos Pues bueno El caballero Puntos al doble Bien, vamos a poner Otra aquí Pekka Pekka es peligroso Pero aquí tengo Nada menos que Así es Uff También la supo ser Vamos, vamos Contra ella Contra ella Gigante Gigante Por favorcito Concédeme algo de tiempo Compadre ¿Pero qué crees? ¿Qué crees? Yo también tengo A mi Valkiria Compadre Entonces parejo Parejo vamos a estar Ni te lo voy a poner fácil Ni para ti va a ser fácil Venga mis esqueletitos Porque si no En 20 segundos Tengo que conseguir la victoria Con todo compadre Con todo lo que se pueda Vamos, vamos 10 segundos 10 segundos Si se puede Vamos, sigan atacando Sigan atacando Sigan atacando Sí, 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 sí Primera victoria del día Hermoso Hermosísimo Primera victoria del día Y un cofrecito de oro Bienvenido Bienvenido al cofre de oro Gerardo te ha enviado Mira más Oye Gerardo Es magnífico Nuestro compadre Jugamos Pues dale Batalla Vamos a una batalla vistosa Para ver que conseguimos Seré Cristo también Compadre Que Me va a meter una madriza Ve cuánto tiene Pero bueno Vamos a hacer una Ok Vamos a felicitarlo Estoy muy atrasado En comparación de ellos Ahora lo que Me va Obviamente que viene De este lado Pero Ahorita voy a esperar Que se junten Estos cuatro Espera 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 Que aquí Viene lo complicado Dale El problema Son los ataques Serios ¿Ya viste cuántos Esbirros tiene? Tiene una buena cantidad Ahí le está la prueba Yo para empezar No tengo ni esa pócima Bien Vamos de este lado Esperemos Esperemos Quiero ver Que es lo que lanza Espera 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 Tranquilo Tranquilidad Tranquilidad Sé que me va a ganar Pero no se la tengo Que poner tan fácil Yo también Puedo compadre Yo también Combate aquí Choque de gigantes Compadre Ese ni siquiera Lo tengo No sé quién Es ese cabrón Mira Este compadre Me está metiendo Una buena madriza Pobre de mi dragón Bien Vamos No se la puedo Poner tan fácil Bien Mi caballero Mucho o poco Pero ahí Hace lo que puede Complicado compadre Bien Aquí a Valkiria Bien Una buena detención Venga Buena suerte Pues el momento La verdad Que así sea Viene el momento De ver Quien consigue La victoria Vamos 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 Valkiria Acá 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 No te preocupes No te preocupes No se la vamos A poner fácil Aquí Mis chiquitines Demonios Odio esa madre Que avientan Maldición Pues bueno Más avanzado Mejor Mejor deck Diríamos Por ahí Los Los amantes De Yu-Gi-Oh Y si Pues me Me dieron la madre Que le vamos a hacer Ah Mira Por eso los quiero Compadres Me están regalando Cartas Y cartas Y cartas Te digo que El clan es magnífico Igual en Clash Royale Yo sinceramente Yo soy el que menos Lo administro RC Gamer Blow Es el que más Lo administra Pero mira Que compadre Aquí se ve La Las ganas De De querer triunfar No se Mira aquí vamos a ver C de Cristo Versus Oscar Gerardo Venga vamos a ver Vamos a imaginarnos Que estamos en los E-Sport Y su compadre Querísimo Compadrísimo Cactus Jack Es el narrador Como podemos ver Está tuya mía Te la presto No ya valió madre Bueno vamos con nuestro Compadre Cristo Venga Bueno si es que Si se llama Que puedo decir Cristo pues Está en la defensiva Suelta un pequeñísimo Gigante El cual Pues mira También Soltaron un monte Por ahí Gigantes Uh bien jugado Bien jugado Por parte de Oscar Gerardo Lanzando unas flechas Para detener A los enanitos A los Ahora si que el ejército De los pequeñines Vemos que por ahí Van a soltar un caballero Competencia muy amigable Los dos respetándose Pero ya acaba de soltar Su nuevo ejército De esbirros Aquí va a ser el choque Porque Ah pero bien No mal 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 Por parte de Gerardo Gerardo acaba de cometer Un error Muy 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 grande El error Que tal vez le puede costar La primera corona Compadre Porque Porque Acaba de desperdiar ahí Bien Cristo 1 a 3 1 a 0 Perdón 1 a 0 A favor de Cristo Compadre Vemos que por aquí Vienen próximamente Algunas cartitas Por ahí Enojado Molesto Vemos a A nuestro compadre Gerardo Un gigante Por parte de Cristo Entonces vamos a ver Ahorita Que tal Vemos que la estrategia De Cristo Es usar Un gigante Uff Pero mira Que acaba de soltar Una de ellas Los chiquitines El problema es que tengan La fuerza Para detener al gigante Y no creo que tengan La suficiente fuerza Venga Oh Si 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 se pudo Me equivoqué Me equivoqué Vengo por aquí 60 segundos Aquí viene el momento La verdad El índice al doble Lo que todos amamos Y esperamos Por ahí un mago Un mago Y una bruja También un dragón Por parte de Cristo Oscar Gerardo Intenta A una cosa de nada Compadre A una cosa de nada Conseguir la corona Pero El bebé dragón El bebé dragón Y no estamos hablando De Yu-Gi-Oh Por parte de Gerardo No se queda atrás Con la Valkiria Acaba de tener Una cierta ventaja Ese es el momento No 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 Este es el momento El momento De la 30 segundos 30 segundos Gerardo Lo consigue 149 de PH O vida Como le quieran llamar Decir Para conseguirlo Tiene que conseguirlo 20 segundos Y no No se van a muerte Súbita Y la victoria Pasaría directamente Para Gerardo La batalla Acaba en 10 9 8 7 Muerte Súbita Señoras y señoras Compadre Y chiquitas Muerte Súbita Para que vean Lo emocionante Que es esto El próximo Que gane una corona Gana Pues Gigante Por parte De Cristo Junto con el ataque De sus arqueras Ya lo conocemos Que son mucho Su estrategia Pero Gerardo Muy bien Muy bien jugado Me parece De soltar una Valkiria Ahora el que toma La ventaja Mira nada más Que es Gerardo Y va por todo Va por todo Pero de este lado Acaba de lanzar un bebé dragón Nuestro compadre Pero que crece Agra con los esbirros Yo creo que el bebé dragón No creo que aguante mucho Y Oh bien No pero es que No 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 Y siento que estuvo un poquito mal Porque recomendamos que tiene una Valkiria Tal vez fue un error de Cristo Haber lanzado A los chiquitines Y Se adelanta Se adelanta Se adelanta Bien Muy bien Pero Alcanzó a rescatar Debilitó al mago Pero alcanzó a salvarse Pensé Pensé por un momento Que tal vez conseguiría la victoria Nuestro compadrísimo Gerardo Pero no Vemos que Gerardo Sigue atacando Al mago Pero No Uff Ahora cambia Cambia todo Porque Cristo Tiene Chiquitines Belbé dragón Tiene También a los pequeñines Y tiene la bruja Más un mago De este lado Y No tiene defensa No tiene nada Lo bueno es que tiene la Valkiria Pero Uff Compadre Compadre Con eso Puede tomar la victoria Esto se acaba Mil Mil Alcanzó a rescatar Alcanzó a rescatar Bien 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 Vemos Vemos Contra el gigante Compadre Ahora la pregunta es Que va a usar Que va a usar Tal vez no Yo hubiera usado Otra cosa Tal vez a Valkiria Yo sinceramente Pero venga Venga Gerardo Hay que confiar en su criterio Por algo es un nivel más alto que yo Cristo Bien Bien jugado por parte de Gerardo Con las flechas Bloqueando flechas Compadres Y viene Pequeñines Duelo de pequeñines Pero el mago El mago es jodedor Fíjate que el mago Ha complicado bastante La existencia De nuestro compadre Gerardo Pero ya lo calculó Ya lo tiene Ya lo tiene Ahora falta Que el dragón No le destruya Las unidades Porque si las destruye Uuuu La balanza Se acaba de voltear Venga 60 segundos Para decidir El momento De la verdad El gigante Cae El gigante Cae Cayó Cayó Todo Contra Cristo Cristo Su última oportunidad Y En últimas instancias Gana Gerardito Oye Que emocionante Batalla Compadre Buenísima Buenísima Esta batalla Me gustó Haberla Narrado Ojalá que les haya gustado Bueno Volvamos al mismo Criterio del canal Que es el clásico De siempre Ok Pues bueno En esta batalla Buenísima Buenísima Batalla Yo si se las voy a poner La vi La batalla Déjalo pongo Y fue Genial Metí En los Esports Y bueno Vamos a darle la sorpresa Que la grabamos Para tener Mira si Estás grabando Oscar Gerardo Ya nos pregunta Si Quedó grabada Quedó grabada Y Y déjenme decirles Porque ya Bueno Ahorita que lo están viendo Y Les digo que fue Genial Me encantó Me encantó Me encantó Entonces Esa batalla fue Magnífica Compadre Los dos son geniales Los Los Dos Son Geniales Atacantes Atacantes Bien Perdón la ortografía Por cierto No olviden Usar una buena Ortografía Por favor C de Cristo Venga Hay cuatro en línea Vamos a ver si hay uno más Oscar Gerardo Vamos a usar Yo no creo Poderles ganar Pero bueno Yo Antes de continuar Me perdonaron Cuando vean el video Bueno Pero también Una revancha Quieren volverse A sentirnos E-Sports Pues porque no Vámonos a sentir otra vez A los E-Sports 15 minutos de grabación Pues a darle Vamos a narrar Como la E-Sports Bueno que la neta Ni sé Yo nomás me baso En lo que he visto En la televisión Cristo Lanza por primera instancia Un gigante Mientras que por tanto Gerardo lanza Esbirros Pero vemos que Cristo Mantiene su misma estrategia De las arqueras Esbirros separados Aunque no A bebé dragón Yo creo que va a tomar Ahí la delantera Muy bien Acaba de tomar la delantera Pero pero Venga Que es lo que busca La pregunta es aquí Gerardo Gerardo empieza a lanzar Algunos ataques Pero el problema es que Ya se está adelantando Demasiado Cristo Y está haciendo Demasiados ataques Bien Pero alcanzó a defenderse Valkyria Una ventaja que tiene Cristo La verdad es que siempre Lo vemos desde La pelea anterior Es que tiene ese mago Y ese mago compadre Es chiquitas Es castrocito Es fuerte y castrocito Si no los detiene O lanza algo Que pueda detenerlos Uh Bien jugado Por parte de Gerardo Buenísimo Buenísimo Bien jugado Bien jugado Y los dos muy amigables Competidores excelentes Venga Viene al momento La verdad Tiene más elixir Cristo Cristo tiene un poquito Más de elixir Al 10% Al 10% Estúpido Al 10% Esbirros Muy bien jugado Me parece a mi Pero no contaban con eso Compadre Venga Ahora vamos a ver Momento Que el gigante Ahí empieza a complicar Un poquito la vida Mira que A lo mejor el gigante No va a poder Pero los arqueros Van a empezar a caer Poco a poquito No miento Mira Derrotaron Bajaron un poquito De salud Obviamente a la Valkyria Y de ahí en adelante Pueden tomarlo Hacia la delantera Cierto Que mira Llega aquí la Valkyria Y ni tiempo Le va a dar Ni siquiera hacer algo Bien jugado También lo mismo Pensé Bien jugado Cristo al 10% Al 100% Bebé dragón Viene al ataque Y no hablamos de Yu-Gi-Oh Oye por cierto Estaría bien un juego De Yu-Gi-Oh Bien un combo Por parte Bien jugado Por parte de Gerardo 60 segundos Restantes compadres Y están otra vez Muy parejos Pero el problema Es que Gerardo Tiene atraso Ahí Tiene un poquito Debilitado Una de las torres Pero mira Que tiene aquí Nuestro compadrísimo Gerardo Acaba de lanzar Ahí la ofensiva Pero que crees El mago Compadre El mago Que siempre jode El mago Y mira Mira que el mago Esa carta Compadre Esa carta Es monstruosa La verdad Mira mira Otra vez el mago Acaba de ser el que Obtenga la misma victoria Bien Acaba de derrotar Ahí Muy parejos 30 segundos 30 segundos Combo de gigante Y chiquitines Vamos a ver Pero que suelterá Gerardo Uff Valkyria Bien jugado Bien jugado Una Valkyria De atas Te puede obtener Venga venga 552 de vida Esto se acaba Esto se acaba Para la muerte súbita El problema es de que Si nos vamos a muerte súbita Gerardo es el que tiene menos 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 Uff Muerte súbita En otras palabras Bien Pero también Ya está obteniendo lo suyo Mira 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 El problema es que Acaba de soltar un gigante Cristo Cristo va a ir con todo Cristo Cristo viene Valkyria Bien jugado Bien jugado Una carta de Valkyria Ayuda bastante El problema es que Mientras logra No hombre no Victoria por parte de Cristo Gerardo por un pequeño momento Estuvo ahí parejo Bien jugado Bien jugado La verdad es que estuvo Muy 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 parejo Ah me encanta narrar Ahí las batallas del clan Pero bueno Fue muy buena Fue buenísima Buenísima Ok pues bueno Vámonos a última batalla Una última batalla Por parte mía Me encantó Haberme sentido Narrador Ya para Finalizar Yo soy en arena 3 Algo más sencillito Pero bueno Regresamos a mi modo De comentar habitual Su compadre Cactus Jack Aquí También Yo me voy a inclinar Por un combo Lo que es el gigante Y el dragón Para que vayan a atacar Esbirros Espera Espera Aquí vamos a soltar Esta baladorcita Bien Ahí tomamos un poquito De la delantera Eso es lo que quiero Bien Complicada la situación Ahí Demasiado Demasiado Ahora el problema Bien Vamos a juntar Espera 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 Espéralo Espéralo Te tengo Te tengo Compadre Te tengo Te tengo Y nada más Y nada menos que Una choza de duendes Venga Uff Choque compadre Choque de enanitos Un pequeño apoyo Ahí por parte De Espera Espera Vamos a juntar Un poquito más Vamos a sacrificar Un poquito A los duendecitos Espera Espera Ponemos esto El gigante aquí es el que absorbe el impacto Y aquí me enfoco a que los duendes Y el dragón sean los que destaquen aquí a la brujita Muy bien Aquí igual Valkiria La Valkiria Fíjate que la carta Valkiria ayuda muchísimo O sea Nos ayuda a obtener una ventaja enorme Un bebé dragón Vamos ahí Mosquetera Sobre todo Para el ataque aéreo Bien 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 Esperamos un poco Perfecto Primera corona Vamos a ver Acá un choque Bien 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 Creo que estoy tomando la delantera No lo sé No lo sé Bien Bebé dragón Tal vez hubiera soltado al gigante Pero Ahorita lo que busco es eso Vamos pequeñito Pequeñito Echen montón Echen paja Echen montón Compadre Mis chiquitines Demonios El bebé dragón Se me acaba de adelantar Demasiado Y bien Este wey No puedo creerlo Error mío Me va a costar la victoria Eso Me va a costar la victoria Compadre Si Me va a costar Me va a costar Me va a costar 410 Ni modo Pues A darle Por haber sacrificado Esta carta Lo inteligente Se hubiera hecho Otra cosa Pero bueno Vamos a ver Espera Espera Genial Ahora la cosa Está complicando Muerte súbita Vamos a ver Aquí Ando un poquito Nervioso Porque la cosa Se está poniendo Complicada 47 segundos Otra choza Ni modo Me la tengo que jugar Me la juego Compadre Me la juego Venga 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 No nervioso Compadre Nervioso Nervioso Vamos a tratar Un gigante El último El último El último Vamos 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 15 segundos 15 segundos Algo me decía Que iba a soltar Ese baladorcillo Bien 3 estrellas 3 3 estrellas Pendejo 3 coronas Hermoso Bien jugado Bien jugado Estuvo muy bien Muy bien Pues bueno Compadre Chiquitas El día de hoy Vamos a dejar Por este momento Aquí el video Ojalá que se le hayan Pasado muy bien Y se hayan divertido Ojalá que también Les haya agradado El tipo de narración Tipo Y export Una vez Una vez me puse A ver Un streaming En Twitch Y vi que Más o menos Era algo así Y es con todo respeto Lo pueden ver A lo mejor Como un poquito De parodia Pero Como tal Pues aún así Yo escuché Que era así Y es con todo respeto No es para Faltar El respeto Faltar El respeto Donen Mínimo 30 donaciones Serán expulsados Mira Nuestro compadre Es que digo Que yo Este Yo no administro El clan De Clash Royale O sea Fue el clan De mi honor Y lo agradezco Muchísimo A los suscriptores Que se hayan unido Pero Básicamente Quienes los administran RAC Gambleflow Gambleflow Y otros compadres Aquí David Sheran 10 Vemos que ya Manda la atención De que Hay que donar Y yo intento donar Te lo juro Que por eso Pongo que pidan Porque luego Tengo cartas Y quiero donarles Pero Bueno es que también Ya son niveles Más altos Fíjate Las cartas Que yo tengo Para donar Son todas estas Y ellos ya son Niveles muchísimo Más altos Yo creo que tal vez Se debe Yo no Pero en fin Compadres chiquitas Muchísimas gracias Por haber estado El día de hoy conmigo Ojalá que se hayan divertido Se la hayan pasado muy bien Si el video les gustó Por favor no olviden Compartirlo Y nos veremos En otro episodio Y déjenme en los comentarios Que les pareció La narración tipo VXPOR A ver si les agrado Saludos Soy mi compadre Cactus Jack Hasta el siguiente video Saludos